Estamos de regreso, nos acompaña la ingeniera Andrea Mora, ella es jefa de la unidad de turismo del cantón Girón. Vamos a dialogar sobre las actividades, sobre los proyectos, sobre qué es lo que se está haciendo en materia de turismo aquí en nuestro cantón. La ingeniera ingresó en calidad de jefa en la actual administración que fue a partir del mes de mayo. Ingeniera, bienvenida, buenas noches. Coméntenos cómo está en materia de turismo planificando, proyectándose la municipalidad del cantón Girón. Bienvenida. Muchas gracias. Primeramente reciba un cordial y atento saludo de parte del señor José Miguel Ushka, alcalde de nuestro cantón. Asimismo, saludando al público televidente de achiras.net y Girón TV. Bueno, como bien lo dijo, yo estoy laburando aquí desde el mayo del presente año, con toda la buena voluntad y predisposición para trabajar por nuestro cantón. En materia de turismo, bueno, siempre hablamos y existen razones para hablar de turismo aquí en el cantón Girón. Lugares icónicos, bueno, como podríamos decir, la chorrera, otros museos, casa de los tratados. Bueno, pero existe una gran variedad de espacios en los cuales incluso no se los explota, no se los conoce. ¿Qué es lo que se está planteando desde la municipalidad? Bueno, por el momento tenemos que rescatar algunos lugares, como por ejemplo tenemos el Museo de Arte Religiosa. Estamos ya en este proceso de llegar a un acuerdo con el sacerdote que recién igualmente se vino acá a Girón. Entonces, estamos queriendo aperturar precisamente porque es un museo de gran historia aquí y que no lo estamos aprovechando debidamente. Asimismo, se han estado ya trabajando en algunos lugares, como por ejemplo para tener acceso a algunos lugares necesitamos de algunos parámetros, como por ejemplo servicios básicos, alcantarillado, igualmente vías. Entonces, se ha estado trabajando en estos aspectos para poder... ¿Como qué lugares? Como por ejemplo la Laguna de Chogra. Se tiene un futuro proyecto aquí, pero para poder acceder debemos tener una vía en la cual se ha estado trabajando ya por etapas, mediante la disposición del alcalde e igualmente con todos sus departamentos. Ahora, en la Laguna de Chogra se ha superado el inconveniente sobre la pertenencia, pues se manifiesta de que la Laguna tiene dueños y que eso es el impedimento para poder tener acceso a sus liberas y a la instalación. Claro, justamente una parte ya es municipal, entonces se pretende ya trabajar con esta parte del municipio. Esta otra parte durante el proceso, entonces tenemos que ir ya destacando ciertos parámetros. Igualmente se están ya proyectando algunos temas en los que a futuro les vamos igualmente a hacer enterar a toda la población para que ellos también se vayan enterando de algunos procesos que se vienen ya dando igualmente. Ahora, en materia de turismo, la municipalidad trabaja con algún plan, alguna política, algún proyecto que no sea a lo mejor que simplemente se lo toma cada jefe que viene, dice yo quiero hacer esto, el otro, el otro. Pero tiene un norte la planificación municipal para decir, hacia aquí estamos apuntando, estos son los pasos, que esté quien esté, siga. Porque hoy no cada vez estamos hablando de turismo, la persona que entra viene con sus ideas, impresión de trípticos, afiches y hasta allí llega. O sea, creemos que eso no es hacer promoción turística, sino más bien tener, reitero, una política ya establecida, decir, hacia acá estamos haciendo y estos son los mecanismos que vamos a llegar. Claro, acá de Ricalcash, que en el año 2016 se dio una resolución por el Consejo Nacional de Competencias, en donde otorga a cada municipio la competencia de desarrollar actividades turísticas. Efectivamente. Entonces, el DAD municipal otorga en el 2018 la creación de la Unidad de Turismo. Entonces, a partir de esta creación se empieza a trabajar ya con una ordenanza. Igualmente ya fue aprobada en primer debate, esperando asimismo algunos cambios para entrar a segundo debate y luego, obviamente, para su aprobación y su posterior publicación. Pero, o sea, desde el 2018 aún no hay la ordenanza que regula. Se está trabajando en la ordenanza, o sea, ya entró a primer debate. Ya. Sí. Entonces, también ya se está trabajando en el plan de desarrollo turístico, que es un eje fundamental. Igualmente se está trabajando con un convenio con la Universidad de Cuenca. El plan de desarrollo turístico va a enmarcar prácticamente programas, proyectos para futuro. Entonces, con el plan de desarrollo turístico vamos a marcar la diferencia. Entonces, ya se está programando del 2018 al 2023 este aspecto. Ya, bueno, o sea, se está empezando a planificar esta situación. Sí, sí, ya se está programando. Ahora, si es que podríamos hacer algún tipo de comparativo. Bueno, y esto le pregunto porque justamente es una continuidad que se ha dado del señor alcalde. No es que está a lo mejor un nuevo alcalde y que tiene que enterarse de qué es lo que ha ocurrido, sino más bien es una continuidad y por eso es lo que le decía, es que hay una política desde el que está el señor alcalde y todo esto. Sí, precisamente la ordenanza es para planificar, regular, controlar y gestionar las actividades turísticas. Entonces, con la ordenanza incluso vamos a poder ya trabajar más acorde con los servidores turísticos, con los atractivos turísticos. Ya, perfecto. Bueno, entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que se planifica? ¿Qué es lo que se proyecta ya? A lo mejor acciones concretas, encaminadas para ir dándole esa forma de un espacio, un cantón turístico, como siempre nos decimos, pero parece que falta todavía trabajar mucho en aquello. Claro, póngase, hay planes, futuros proyectos para el 2020. Hay que ir trabajando todos estos meses. Entonces, se pretende hacer una campaña publicitaria turística en que el nombre es una tentativa por el momento, luego ya iremos definiendo que es Paseate por Girón. En esta campaña se pretende dar a conocer los atractivos turísticos que tienen su infraestructura turística, igualmente sus servidores turísticos. Mediante esta campaña que vaya ya trascendiendo, no se quede ya solo para el 2020, sino que vaya ya continuamente. Así mismo, dando a conocer a la gente local, regional, nacional y por qué no decir internacional. Claro, efectivamente es el tipo de promoción y esta debe ser bien llevada. Estamos haciendo promoción aquí, parece campaña política aquí en Girón y eso no es lo bueno. Estamos promocionando nombres y más no se está promocionando al cantón en sí, en muchos aspectos. Entonces, parece que esas iniciativas deben tomarse y tomarse muy en serio el municipio para que pueda dar los resultados que se merece, que se necesita. Sí, precisamente vamos a trabajar. Igualmente hay una temática que se va a manejar como el full day, en el que vamos a trabajar igual con operadoras turísticas, en las que ellas vengan y visiten nuestro cantón, igualmente con atractivos naturales, culturales, gastronómicos y religiosos. Girón se caracteriza por ser una de las ciudades religiosas, con una de estas de las fiestas del señor de Girón, tenemos el pase del niño, el corpus Christi, que se van dando cada año. Entonces, las operadoras turísticas van a hacer un papel muy fundamental dentro de este proyecto también, ya que ellas van a empezar a armar paquetes turísticos en donde puedan ayudarnos a vender Girón, ya no solo al mismo cantón ni a los vecinos, ya a nivel nacional. Ya. Esto, entonces, están encaminados en ese trabajo ustedes al momento. La oficina que se abrió acá en la cruz, en la intersección hacia la vía de San Fernando, ¿está funcionando? Sí, es el ITUR. Allí están trabajando. Sí, ahí estamos. Bueno, yo paso ahí, sí, en el ITUR. Entonces, esa es la oficina en la que nos pueden visitar personas que vienen del extranjero, igualmente nacionales, para poder darles a conocer lo que tiene el cantón. Ya. Ingeniera, bueno, hemos analizado a breves rasgos esta situación, y sinceramente lo que aspiramos es de que la situación se la lleve, reiteramos, con mucha responsabilidad. El director, el jefe de turismo, que justamente se encamine hacia eso, a la promoción de nuestro cantón. Hemos visto, lamentablemente, hace años, el jefe de turismo va a ser un fotógrafo de autoridades, y eso no debe ser. Así, entonces, que se promocione el cantón, mas no nombres de lo que le digo reiteradamente. Bueno, y sabemos que tienen una promoción también para este fin de semana, Ingeniera. Sí, aprovecho también este espacio para hacer una invitación a toda la comunidad jironense. Para el día sábado 27, vamos a hacer una caminata a la segunda cascada del Parador Turístico El Chorro, por motivo del Día del Deporte Ecuatoriano, que es el día 26, entonces estamos aprovechando este espacio para que haya la colaboración de la ciudadanía. La salida va a ser desde el Parque 27 de febrero, a las 8 de la mañana tenemos el transporte, las inscripciones están abiertas para el público en la Secretaría Municipal, no tiene ningún costo, y esperando contar con la presencia de todos. Es una caminata muy bonita eso, pero sí, a lo mejor las personas con ir precavidas, porque no sé si tienen algo aproximado de cuánto es el recorrido. El recorrido dura aproximadamente una hora. Exactamente. Entonces, al momento de las inscripciones se les va a dar algunos detalles en vestimenta, en calzado incluso, que pueden llevar y que no pueden llevar. En cuanto a alimentación, hidratación también, no sé si... Claro, hidratación. ¿Eso ya se ha preveído todo aquello? Sí, 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 ya está todo previsto. Igualmente tenemos un plan de contingencia, como es una caminata que se pretende llegar a unas 200 personas, si no es un poquito más también, entonces está todo ya coordinado. Bueno, y la primera vez que, al menos no tengo recuerdo que se haya hecho alguna caminata anterior hacia este lugar. Esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias a la ingeniera Andrea Mora. No sé, algo más que acotar, ingeniera, antes de concluir con este diálogo. Muchas gracias por el espacio. Muy amable. A usted, hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida con más informaciones. Gracias.